Para que tenga ferias es estúpido Al fondo hay uno Cayo Por esa feria Como van Aquí me mato Eso Arriba Techo, 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 techo Lo tumbe No, no lo tumbe, pero le di duro Le di como a campesina Ya lo tumbe Entro acá atrás Entro Mátenlo, mátenlo Mátenlo Ya Es su coche Su feria primero Quedan 40 segundos Mátenlo Ok, me vine No sé de dónde Entro Atrás, no, coche Atrás En la puerta principal No sabe No sabe No sabe que estás aquí creo Ahí va a entrar wey No No Ahí voy Agarra su feria Ah, la agarre, la agarre, la agarre Uh, bien Uh, primero O Todo poder Util 숨